Hoy, a los 102 años de aquella primera palabra, libertad, nos congregamos en Caracas para conmemorar con este desfile cívico-militar un año más de la acción pionera de lucha por la libertad de la América del Sur. Ante ustedes, el desfile cívico-militar, como testimonio inmortal de reverencia y solidaridad con quienes nos entregaron la libertad, el decoro y la dignidad nacional quienes sin vacilaciones dejaron de lado comodidades, amores y posiciones para cabalgar por todos los caminos de la historia y darnos la libertad. Hoy todos los venezolanos reconocemos que la independencia es el proceso más importante de nuestra historia porque obtuvimos la libertad que nos permite ejercer nuestro derecho a ser lo que somos. Venezolanas y venezolanos, la memoria histórica de todos tiene en la independencia su génesis lo que convierte a este acontecimiento en la piedra angular del pasado común de la República para todos los venezolanos y venezolanas. Se aproxima ante la tribuna presidencial el poder popular. Las misiones creadas por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, líder visionario de la revolución bolivariana. Misión Madres del Barrio. Tiene por objeto apoyar a las amas de casa que se encuentren en estado de necesidad a fin de que logren junto a sus familias superar la situación de pobreza extrema. En el ámbito educación y cultura social, constituidos por las misiones Robinson, Rivas, Sucre y Cultura desfilan ante ustedes destacando el carácter primordial que reviste la educación con el propósito de elevar a plenitud los niveles de inclusión, igualdad y justicia social. Se presenta ante ustedes la misión Identidad, creada con la finalidad de incluir en el proceso de sedulación de manera rápida y sencilla al mayor número de venezolanos que así lo requieran, reduciendo al mínimo los ciudadanos que se encuentran sin documentación vigente. Ante ustedes una representación de la misión Árbol, busca contribuir en la recuperación y mantenimiento de los bosques en todo el territorio nacional. Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador, la caballereza del sol, marcó indeleblemente numerosos acontecimientos al lado de nuestro libertador Simón Bolívar. Se presenta ante ustedes el Batallón 24 de Junio, representando la Guardia de Honor del Libertador, vistiendo sus uniformes de Úscar de color rojo encarnado. Esta unidad fue creada por el Libertador en la ciudad de Monkhock en 1813 y cumplirá funciones de Guardia de Escolta del Jefe Supremo y del Estado Mayor. La Guardia de Honor del Libertador rinde honor permanente en el Partión Nacional, en el inmortal Campo de Calabobo y en el Cuartel de la Montaña, 4 de Febrero, donde reposan los restos del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Ante ustedes, la agrupación femenina. Este batallón ha sido líder en la inclusión de personal femenino como tropa alistada. En los últimos años, años de revolución, la mujer venezolana ha despertado, aceptado y asumido de manera excelente roles que en el pasado constituían paradigmas irrompibles dentro de nuestra sociedad. Este hecho representa el logro de la igualdad de la mujer en la participación activa para el desarrollo y defensa integral de la nación. Componente aviación militar bolivariana. Poder aéreo al servicio del pueblo. La escuela de formación de tropa profesional actualmente comandada por el ciudadano general de brigada, José Gregorio Guedes, con la misión de formar profesionales militares capacitados para garantizar las operaciones aéreas y logísticas de la aviación militar bolivariana. La escuela de formación de tropas profesionales egresa sargentos revolucionarios bajo los lineamientos del nuevo pensamiento militar bolivariano y socialista, construyendo de esta manera la seguridad y defensa integral de la nación. Ante ustedes, el semoviente canino, el guardián, noble animal que acompañó al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, desde la Universidad Militar Bolivariana hasta el cuartel de la montaña, durante su cortejo fúnebre. Ante ustedes, la guardia del pueblo, portando con orgullo el chaleco carrubio, comandada por el ciudadano Teniente Coronel Miguel Óscar Cuadros, comandante del destacamento oeste del regimiento urbano Vargas. Nacidos en revolución, herederos de Simón Bolívar, hijos del comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Retumba el paseo monumental de los próceres, al paso unísono, vivo y enérgico, de las unidades al trote de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Conformada por unidades militares altamente capacitadas y entrenadas para cumplir operaciones y misiones no convencionales. Con la utilización de técnicas, medios y equipos sofisticados, sus blancos son netamente estratégicos, con el fin de operar detrás de las líneas enemigas en la búsqueda de ser autosuficientes y autoabastecibles. Los hombres y mujeres que integran estas insignes unidades militares se caracterizan por ser aguerridos, fuertes, veloces, sagaces y valientes a la hora de defender la patria bolivariana. Con su recio trote, avanzan hacia la tribuna presidencial, al inicio de su desplazamiento, el trote marcial y el paso unísono. Hoy, mañana y siempre, estas unidades serán símbolo histórico del proceso revolucionario bolivariano, que lideró nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Comanda la agrupación, el general de brigada Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista. ¡Faracaidistas! 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 422 Batallón de Infantería Paracaidista, Coronel Antonio Nicolás Briseño, soldados leales hasta la muerte, ¡Faracaidistas por Venezuela! ¡Faracaidistas! 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 531 Batallón de Infantería de Selva Generalísimo Francisco de Miranda, hijos de la selva. ¡Hijos de la selva! ¡Siempre en la frontera! ¡Como socialista! ¡Anti-imperialista! ¡Revolución a lluvos! El 81 Batallón de Comandos del Mar de la Armada Bolivariana, Capitán de Corbeta Henry Lilón García, Comandos de Mar, Vistas a gas, Impacto fulminante. ¡Siempre en la lucha, sigue en la lucha, sigue en la lucha, sigue en la lucha, sigue en la lucha! ¡Siempre en la lucha, sigue en la lucha, sigue en la lucha! Grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana, ¡Honor al sacrificio y al valor! Agrupación femenina de las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Bolivariana, Mujeres por Venezuela. ¡Viva de la selva! ¡Siempre en la frontera! Fuerzas especiales, somos socialistas, anti-penalistas, revolucionarias, y también es la lista. De seguido, el sistema de avión no tripulado Gavilán, hecho en revolución, unidad de corto alcance, con una autonomía de vuelo de 4 horas 30 minutos. El sistema ARPIA, punta de lanza en la innovación aeronáutica de Latinoamérica, compuesto por la estación móvil de control, un lanzador y un avión. Desfila el sistema IUNA, orgullo venezolano en sus versiones, transporte de personal, recuperador y soberano, para satisfacer las necesidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 433 grupos de lanzacohetes múltiples de 122 milímetros, general en jefe Juan José Flores. Es comandada por el ciudadano coronel José Rafael Barcaza González. Unidad de reciente creación, nacida en revolución, cuenta con el sistema de artillería Tornado, de fabricación rusa, GRAG, 122 milímetros. El cual posee un alto poder de fuego, con cohetes que alcanzan los 40 kilómetros de distancia. El disparo de una colmena de 20 segundos, cubre un área de saturación de 16 hectáreas. El primer grupo de artillería reactivo en la República Bolivariana de Venezuela, cuyo propósito es garantizar la independencia y soberanía del Estado, mediante la defensa estratégica. Se aproxima el 435 grupo de lanzacohetes múltiples de 300 milímetros, coronel Juan Vicente Bolívar. Comandada por el ciudadano teniente, coronel Fincher José Torres Granadillo. Esta unidad clasica en revolución, por órdenes del comandante supremo de la revolución bolivariana, es, tiene un numerosísimo sistema de armas de fabricación rusa, con un alcance máximo de su poderío de fuego, de unos 90 kilómetros de alcance, pudiendo destruir 67 hectáreas con un solo vehículo de combate. ¡Rugen los motores del sistema Urucú Eco Eco 11! Pertenecientes al batallón de vehículos anfibios, capitán de corretas Miguel Ponce Lugo. Comanda la agrupación el capitán de Fragata hasta Suleipán Gutiérrez. ¡Tiembla la tierra, ruge el espacio, cuando el blindado se oye pasar! ¡Velocidad, poder de fuego, coraza, acción de choque! Si no tienes el mirar del águila, la rapidez del rayo, la fiereza del león, la cometividad del tigre, ¡echapía tierra! ¡No sirves para ser tanquista, y menos aún, para comandar el imponente huracán blindado! El rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre el veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo. Tuyo es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Se aproxima la agrupación blindada, punta de lanza del ejército bolivariano, comandada por el general de brigada tanquista Carlos Augusto Leal Tellería, por la libertad, la independencia, la revolución, huracán blindado a la carga. ¡A la carga! Ante ustedes el 312 Grupo de Caballería Motorizada General de Brigada Juan Pablo Ayala, comandada por el Coronel Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, al frente de un aguerrido grupo de caballería tanquista con voluntad de vencer. Unidad dotada con el sistema de armas de vehículos BTR-80, tanques con tecnología de punta listo para defender la soberanía nacional. Se aproxima a la tribuna de honor. Gallardos e imponentes, la unidad de apoyo de fuego de los batallones de tanques de la 41 Brigada Blindada, comandada por el mayor Franklin Perozo Chacón. Esta unidad está conformada por los sistemas de armas Nona, de fabricación rusa con chasis BTR-80 y cañón de 120 milímetros, con capacidad de batir zonas hasta de un alcance de 9 mil metros. Seguidamente, el 411 Batallón de Infantería ha mecanizado General de División, José Antonio Anzuategui. Es comandada por el ciudadano Coronel, José Antonio Burgabatista. Habría preferido la pérdida de dos batallas a la muerte de Anzuategui. ¡Qué hombre ha perdido la República! ¡Qué soldado ha perdido el ejército! Cuenta con un vehículo venezolano de infantería BMP-3, de fabricación rusa de multipropósito. Batallón Anzuategui, si es posible, está hecho. Si es imposible, se hará. Ante ustedes, el 412 Batallón Blindado General en Jefe, Francisco Bermúdez. ¡Campo! ¡Campo! ¡No me reconocéis! ¡Yo soy Bermúdez! Comandada por el Teniente Coronel, Julio César Castillo Camejo. Dotado por el poderoso vehículo blindado de fabricación rusa D-72B1. Tiene como arma principal un cañón de 125 milímetros, amenralladuras coaxiales y blindaje reactivo, como protección balística, capaz de batir blancos hasta una distancia de 9.000 metros. Se aproxima a la tribuna presidencial. El 413 Batallón Blindado General de División, Pedro León Torres. Es comandada por el Teniente Coronel, Johnny Arevalo Vargas. Esta unidad ha evolucionado de acuerdo a los tiempos modernos, incorporando el poderoso sistema de armas D-72B1. Si no soy digno de comandar como general, permítame hacerlo como el último de sus soldados, ¡Pedro León Torres! ¡Su valor da miedo! Seguidamente el 414 Batallón Blindado Bravos de Apure, unidad que vio nacer como oficial tanquista a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Es comandada por el ciudadano del Teniente Coronel, Luis Gabriel Azuaje González. Esta unidad histórica de la 41 Brigada es fiel garante de la independencia y seguridad del territorio nacional. Contada con el sistema de armas de última generación, los tanques D-72B1. Bravos de Apure, ahora y siempre, primeros en Carabobo, ¡Gloria Eterna! La unidad antiaérea 397, Grupo Misilístico de Defensa Aérea Portátil, General Ejefe José Félix Rivas. Comandada por el Coronel, Gebardo José Córcega Colmenares. Representa con el novísimo sistema de adquisición antiaérea portátil Iglas S de reciente adquisición. Armamento altamente efectivo y letal de fabricación rusa. El 391, Grupo Misilístico de Defensa Aérea Capitán, Fernando Trespo. El 392, Grupo Misilístico de Defensa Aérea Capitán, Manuel Guant. Unidad comandada por el Teniente Coronel, Jorge Alexander Vergara. Esta unidad cuenta con el sistema misilístico de fabricación rusa Pechora 2M. Se aproxima el 393, Grupo Misilístico de Defensa Aérea Almirante, José María García. Comandada por el Capitán de Pragata, Alejandro Díaz Espinosa. Lo constituye en un sistema de misiles antiaéreos guiado por radar, con capacidad de derribar aeronaves. El 394, Grupo Misilístico de Defensa Aérea. Comandante Supremo Teniente Coronel, Hugo Rafael Chávez Frías. Esta unidad antiaérea estratégica se encuentra en mando del Coronel José Antonio Mirabal Álvarez, dotada con el poderoso complejo misilístico largo alcance S-300. Se presenta una formación especial de apoyo de combate de la milicia obrera bolivariana, para complemento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La soberanía no se decreta. Se ejerce milicia bolivariana presente en el 202 aniversario de la firma del acta de independencia. Huracán Obrero, a marchar, a crear, a luchar, patria libre y socialista.